Chicas, tengo una chalaca para ustedes. Oye, ¿y tú no podrías comprarme otra para...? Ah, ¿comprame otra? No, las chalacas las compró mi padre. Es que yo no puedo salir. Pero tú deberías salir. No, es mi padre que debe salir. ¿Ustedes no se acuerdan que el coronavirus está en la calle? Sí, eso lo acordamos. Pues miren, aquí está su chalaca. Y tu padre ha desobedecido. Seguro que nos arrestaron. No exageres, Koumi. No la arrestaron, mira. Porque él era súper protegido. Anda. Y miren, tengo una chalaca. Una chalapita. Pero esta me la voy a comer yo. Miren, si quieren compartan. Porque yo los partí en dos. Oye, yo no quiero chalaca. Yo tampoco. Pues yo me las como. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, voy a ver si ustedes tienen tareas. Pero no podemos ir a la escuela por el coronavirus. Claudia les mandó tareas a casa. Así que voy a ver. Muy bien, Connie no tiene tareas. Pero con Lizzie, ven, acompáñame. Que vamos a llevarte... ¿A dónde? ¡A hacer tarea! ¡A la tarea la voy a hacer ahorita! ¡Wee! ¡Ay! ¡Me golpeaste la cabeza! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué gracioso cabeza hueca! ¡Oye! ¡Hey, Moon! ¿Qué pasa? Oh, oh, me debo esconder. Pues que Connie me dijo cabeza hueca. ¿Y dónde está ella? Esta era Connie. Te estás escondiendo de tu hermana. ¡No, no, 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 yo no estaba, yo no estaba! ¡No, no, no, señorita Connie! Tú no puedes ir hasta ningún lado. ¡Me rindo ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Sí! Oye, ¿quieres que te trape las... ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Lo puedo! Comparte Vamos a jugar con el móvil De Hailey de Dora Exploradora Está bien Ya estamos Y aquí Hailey en el sótano No nos va a ver Ni se va a dar cuenta Oye que el sótano está allá No importa Este también puede ser una habitación súper segura A ver Mi personaje es Dora Oye yo voy a jugar No yo voy a jugar No yo voy a jugar Tres Dos Uno ¿Qué están haciendo con mi teléfono? Y no 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 Voy a pasar el juego ¿Qué ustedes estaban haciendo con mi teléfono? Queríamos jugar con él No pueden jugar con mi teléfono Pues que madre ¿Qué podemos hacer? Vuelve a la sala Ok ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Y si salimos acá? No Estás loca No podemos salir por el coronavirus Está bien No vamos a salir por el coronavirus Oye ¿Qué quieres que hagamos entonces? Vamos a rodar Yo sé mucho que tú ¿Por qué no ruido? ¡Vuelve a la sala! 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 ¿Qué? Oye El móvil Es la única forma Es que Heily No nos permite Jugar con su móvil Solamente Podemos jugar Con su móvil Cada vez que ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, no! ¡Aquí tengo el móvil! ¿Y Gili te vio? No, no me vio Bueno, vamos a ver en la cámara ¡Tengo la cámara puesta! ¡Oye! ¿Qué haces con mi móvil? ¡Oh, no! ¡Me voy a escapar! ¡Lo siento! ¡Anda! Así fue como cogiste el móvil Y Gili te vio, yo pensaba que no ¿Qué? Eh, tal vez me equivoqué ¡Ya sé! ¡Vámonos a esconder un lugar seguro para que no nos encuentre nunca! Bueno, lo que tú pidas ¡Aquí no nos va a encontrar! Bueno, voy a bajar un poquito el volumen para que Gili no nos oiga Luego voy yo a jugar ¡No! ¡Tú no puedes jugar! ¡Yo sí quiero jugar! ¡No, no puedes! ¡Chicas! ¡Oh, oh! ¿Qué tú tienes ahí detrás? ¡Nada! ¡No tengo nada! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada! ¡Cowley! 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 ¡Sí, Hayley! ¿Tienes mi móvil? ¿No, Hayley? ¡No, Hayley! ¿Estás mintiendo? Porque yo veo a la mariposita ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Sí tienes mi móvil! ¡Dame eso! ¡No te dije antes que no puedes jugar con mi móvil! ¡No! ¡Yo quiero tu móvil! ¡No, no puedes usar mi móvil! ¡Pues voy a salir! ¡No! ¡No puedes salir por el coronavirus! ¡Jolines! ¡Pues yo también me aburro!